Es inferior y a veces dice, bueno, echémosle una manita aquí, que no debe, ¿no? Porque es el árbitro. Mano, pero nada. Pineda llegando a línea final para mandar el servicio, recorta bien Pineda, tiene un par, le pegó directo en el fondo, aparece Pazquel, Ramón con el manotazo y después se queda con el esférico. Parecía mano, ¿no? La jugada de Sánchez, pero el árbitro inclusive hace el gesto. Ah, ya va el balón a profundidad, a la fita, llega para mandar el centro, levanta la mirada y dos balones en la cancha, el remate a un lado. A un lado Islas volvió a llegar ahora con la cabeza, pero su remate se fue por un lado. Sí, la dinámica y la velocidad del equipo de Pumas es notorio. Pues vienen otros dos movimientos para el corre, por lo pronto va hacia el frente para buscar descontar. Torres aparece con la pelota, la limpia bien, Torres manda el centro al segundo palo. ¡El recentro! Viene el arquero que manotea. Pues que pesan tanto como Cruz Azul, América, Chivas, los arqueros. ¡Atención! ¡Allá va la pelota al área! ¡Uh! 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 Se vuelve a salvar el Atlante. ¿Dónde había quedado el Cuba? Se quedó parado. Baja la pelota solo con un control magnífico, Diego Jiménez. Y después el Gancito es el héroe. Es una gran atajada. Y lesionado, ¿eh? Sí. Lo que había hecho Jiménez, la manera en que bajó el balón y remató, no era fácil. Ve nada más la clase que tiene Diego Jiménez, pero muy bien el Gancito. Se queda con la pelota y no sé cómo. En el 2017, y lo que comentaban tanto el señor Sainz como el señor Higareda, recuerdo también ese subcampeonato de la Copa MX en la clausura 2014. Por parte de este equipo de alegríces. Acá se viene buscando. ¡Otro tiro centro! ¡Oh! ¡La pelota en el arguero! ¡Travesaño porque Alexis Andrade le metió el guante a la pelota! Cuando vino Johan Alonso, se animó, quiso sorprender. También perdió una final de Copa, sí, con el Chelis como técnico. De ese correcaminos traía una chucha cuerera. Bueno, una chamarra, no sé cuál es el nombre. Aquí viene Pumas. Puede ser, intenta todavía la pelota. Que peleaba Alvarado con todo, pero que Toledo al final responde bien. Y en ese dorado estaba el cuau. Petearon en penales. Así es. Sí, temen como 5-5, creo, en el global. Tocaba la pelota por fuera. Ya sabíamos todos que iba a venir el servicio. Lo sabíamos, lo sabía Eugenio, lo sabía yo, lo sabía en la saga de Morelia. Por eso cortaron la pelota y cuidado. Atacan cuatro, defienden tres. La tira Morelia, la tira Morelia. Disparo, dobre con la intervención. La saca el chatón. Bueno, sacarles un decir. El rebote después de ir de la pierna de Vergara directamente hacia el arquero. Pregado hacia el costado de la izquierda. El cambio de juego en diagonal. Completamente solo va a llegar con muy buena opción. Aquí está Jaramillo metiendo diagonal. Retrasada en el tercero. Era el tercero en el que dejaba prácticamente sentenciado el juego. Lo tuvo Granados, la mandó a la tribuna. En movimiento. Otra vez con Luis Sánchez que la pone en el área. Por alto ganan el chupete, el chupete, el chupete. Parecía que te dio una oportunidad en algún momento. Pero Gavino Espinosa le termina ganando la pelota. Y otra vez Gavino hace lo que tiene que hacer un portero. Ahora fíjate, todo ese disparo de Plasencia. ¡Uy, acá pasó la esférica! ¡Ah, qué atacadón! ¡Paparadón! ¡Pasaba la pelota! ¡Josué Gómez que empalma! De pierna derecha busca cruzar a Alexis Andrade. Pero el portero de Mineros. Está cerca del balón. Desde ahí manda el servicio, el remate, el recentro. Y luego una especie de escorpión. Que estaba intentando jaques porque es un recurso a la higuita. Pero la pelota se fue por un lado. Le queda la pelota atrás, ¿no? En el recentro que hace Alvarado. Inteligente. Alvarado Morín. El esférico lo tiene López. Desde ahí se anima. ¡Qué cerca! Pasó la pelota que además hay un desvío en el camino. Será tiro de esquina. ¡Qué cerca estuvo Carlos López! ¡Qué bien! A ver si Marrones puede recuperar la ventaja. Buen balón al espacio. No hay posición adelantada. Se van a meter al área. El recorte de Ray Villa y penal. Me parece que hay penal. El árbitro que dice. El árbitro dice que no hay nada. Estaba como a 87 metros. Estaba como en el medio campo. Yo quiero verla de nuevo. A mí me parece que sí hay toque sobre Ray Villa. Pero bueno. Regresamos a este compromiso. Mientras tanto, Venados de Yucatán. Pelota parada. Va Noya. Va Herrera. Va Enríquez. Tiene un juego aéreo muy interesante. El equipo de Venados. El cobra primer palo. La pelota viva. Ojo porque el balón sigue. Se está disputando en el área chica. Serie de rebotes. Y eventualmente Santiago Ramírez se queda con el balón. La pelota fue al área. Cualquier cantidad de elementos terminaron apareciendo. Haciendo contacto con el balón. Increíblemente nadie. Sí, Marrones a ponerle en movimiento. Picando la bola. Con el pecho. La querían bajar allí al círculo central. Ya la perdieron. Ahora sí, Suazo de frente. Este es interesante. Viene Humberto. Viene Suazo. Le va a pegar. Atrás está Gavino. Atrás Espirosa. A los cincuenta. Si apuestas tus cuatrocientos pesos. Cobrarías mil ochocientos. Caliente punto MX. Más acción. Más diversión. Palo y afuera. Palo y afuera. Será para Tiro de Esquera. Estuvo a nada de empatía. Bien Juan Francisco Fragoso. Que me parece acierta al dar como válido la anotación. Así que el asistente dos. Haciendo su chamba. Y de inmediato quería llegar con el segundo. Ahora era José Gurrol el que llegaba. Disparaba de zurda. La mandan por encima. Pero mayor incomodidad en la defensa de Cimarrones. Que ha estado muy bien parada. Y aquí ya se equivocaron. Y cuidado. Cuidado si filtraban ese balón. Todavía desde atrás. Abrieron bien para Acuña. Que tiene buen tramo para avanzar. Acuña se puede meter al área. Ya lo hizo Acuña. Se puede definir. Lo intentó. Pero abrió demasiado el pie. Y la manda hacia afuera. El primer pase era para Acuña. Pero él no se desilusiona y sigue corriendo.